El tema del turismo, con todo lo que está pasando, lo vimos en el móvil en Casa de Gobierno, con un tema que trató Marisol en el noticiero, pero ¿qué está pasando a nivel nacional con los pasajes aéreos? ¿Quién quiere comprar pasajes? ¿Qué va a pasar con el transporte de media y larga distancia? Un tema y la preocupación, porque hay mucha gente que quiere trabajar y no puede. Y es el tema del día ahora. El tema del día, de hecho, hubo una movilización también a Casa de Gobierno, porque el turismo, ustedes saben que ha sido por lo menos uno de los sectores más golpeados, con todo lo que tiene que ver con eventos, pero también el turismo, viajes, y para colmo, con muchas cosas que tienen que afrontar, no solamente los empleados, sino también altos costos con una rentabilidad, la verdad que muy baja o mínima. Hace seis meses decían que el turismo está parado, no solamente en la República Argentina y también en Mendoza, sino también en el mundo. Y cuando esto comience de nuevo a funcionar, va a ser muy difícil la situación, por el costo, por el 30% más, digamos, esto al dólar, porque qué hacer con los empleados, qué hacer con las patentes que no se pagan, pero hay que pagarlas, digamos, pero no se usan en el caso de los viajes turísticos. Y este es el tema. Ya está Pablo García, presidente de la Mavit, Asociación Mendocina de Agencias de Viaje y Turismo. Pablo, te saluda Marcela Navarro y Sergio Suárez aquí en Canal 7 Mendoza. ¿Cómo te va? Hola Marcela, hola Sergio, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, estamos hablando de una realidad muy golpeada, que significa todos los que trabajan con el turismo, también el reclamo hoy que se hizo llegar a casa de gobierno. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, sí, bien como ustedes decían, el turismo es uno de los sectores más afectados, ¿no es cierto?, en el país. Y bueno, la verdad que la venimos luchando, aguantando a ver cómo se puede hacer. Y la estocada final para el turismo emisivo ha sido este 35% de retenciones que nos han puesto sobre el dólar, lo cual ya eso se hace muy difícil que el sector se pueda recuperar. Claro, si querés viajar a un ejemplo, a ver, un pasaje determinado a Estados Unidos, a ver, el destino que elijas, ¿cómo queda el precio final? Al precio del viaje hay que sumarle más o menos un 70% de impuesto. Tenemos el 30% del impuesto país, más el 35% de la retención que acaban de aprobar, y después un par de impuestos más ahí chiquititos que hacen ese número. A ver, corregime, un pasaje de mil dólares a cualquier destino internacional, casi un 70% más, mil 700 dólares. Exactamente. Claro. Cuesta, ¿eh? Hoy por hoy para el bolsillo nuestro de los argentinos viajar al exterior, muy pero muy complicado. Sí, sí, totalmente. Y no solo es esa parte, sino que uno cuando viaja en el exterior también tiene necesidad de consumo y eso también está agravado. Entonces todo lo que uno gaste allá para comer y demás, en los destinos que no son only inclusive, se le sube un 70% el costo de sus vacaciones. Y el resto, cuéntenos acerca de ustedes, ¿qué más necesitan? Porque ustedes estaban haciendo un reclamo en conjunto también para llegar al gobierno nacional. ¿Qué otras cosas más necesita el sector? Bueno, obviamente que lo que pasa es que el turismo habría que dividirlo en turismo emisivo, turismo receptivo. El turismo emisivo es este que estábamos hablando que se ve muy afectado y después el resto del turismo se está solicitando, que incluye el emisivo obviamente, el tema de que no nos hagan retenciones, el tema del impuesto al cheque, el tema de defensa al consumidor que nos juega un poco más de nuestro lado. Pero hay muchos de esos puntitos que se han podido conseguir en la ley que salió publicada antes de ayer. Así que esa ley nos ayuda un poquitito, pero igual no nos alcanza para pasar la crisis. Lo que no estamos teniendo los empresarios es ayuda económica para poder pasar la crisis. Si bien está la ayuda de la ATP, que es muy buena y ayuda muchísimo a nuestros empleados, nosotros los propietarios estamos juntando deuda, por ejemplo, el formulario 931, desde abril que estamos con facturación cero, el formulario 931 se ha dejado de pagar y estamos generando una deuda futuro que después, cuando tengamos que arrancar y ojalá el turismo arranque lo antes posible, va a ser para pagar más deudas que otra cosa. Hay ayudas que son préstamos, algunos sacaron unos préstamos que habían con seis meses de gracia por allá por abril, ahora los están empezando a pagar, pero con facturación cero. O sea que es doble problema. Lo hablaba esta mañana con Sergio Sánchez, con todo el equipo de ustedes, con la gente que trabaja por el turismo de Mendoza, y la consulta es, ya quedó confirmado que los vuelos de cabotaje no regresan hasta el 12 de octubre. ¿Cómo los perjudica esto también al no haber vuelos dentro de la República Argentina? Y bueno, nos perjudica al 100%. Lo que pasa que hay que ver también, no se trata solo de los vuelos, sino se trata de los protocolos, se trata también de qué provincias son las que están dispuestas a abrir el turismo, porque el gobierno nacional puede abrir los vuelos, pero después hay provincias que no quieren abrir su frontera. Y a su vez hay municipios, como le pasa a nosotros con San Rafael, que no quieren abrir su frontera. O sea que es mucho más amplio el problema. Y es amplio sobre todo porque la verdad que si bien está esta fecha, la verdad que no se sabe, porque uno cuando creía que esto iba a ser más corto, que las clases iban a empezar, no sé, después de las vacaciones de julio, que la verdad que no pasó y ni sabemos si van a empezar este año, creemos que ya no. Digamos, uno puede proyectar, pero la realidad es que todavía en Argentina no llegamos ni siquiera al pico, no sabemos cuándo se va a producir, por lo tanto pensar en apertura de vuelos, digamos, es complicada la situación. Pensar que si hoy voy a otra provincia, si puedo pasar tengo que hacer cuarentena, si vienen acá tengo que hacer cuarentena, octubre está demasiado cerca me parece. Sí, sí, totalmente. Nosotros pensamos en verdad que prácticamente este año podríamos decir que está prácticamente perdido. Sí, por ahí quedan algunas para luchar y para ver. Por ejemplo, hemos hecho propuestas de que los contagiados recuperados ya puedan empezar a viajar. Si tienen tres meses de inmunidad, que durante esos tres meses bajo un certificado puedan empezar a viajar. Es una de las ideas que se ha ocurrido esta última semana y la están estudiando, porque por ahí vendría tal vez una pequeña reactivación de un turismo dentro de la Argentina. Pero eso también habría que llevarlo por lo menos a países limítrofes como Chile, que es muy importante para nosotros. Que el chileno que esté contagiado, o sea, contagiado o curado, pueda viajar a la Argentina y al revés nosotros también. Bien, nosotros consideramos que viene más o menos por ahí la mano para poder activar el turismo antes que esperar la vacuna, que sabemos que falta mucho más tiempo. Te preguntaba recién por los bolos de cabotaje. 12 de octubre, la fecha que dan desde una vez que termine el último decreto firmado por el presidente. Alberto Fernández, pero te pregunto por los viajes de media y larga distancia, por el transporte. ¿Qué va a pasar? ¿Van a sacar a cientos de los colectivos? ¿Se va a poder viajar con barbijo? ¿Qué va a pasar con los baños? ¿Qué saben de todo esto? Bueno, esos son protocolos que se están terminando de armar. Todavía no tengo los protocolos definidos, pero justamente queremos armar las promociones para el año que viene. Y estas son una de las trabas, porque no tenemos en claro los protocolos. Y convengamos que si un colectivo le sacan la mitad de las butacas, o lo mismo un avión, o lo que sea, se duplican los costos prácticamente. Entonces, los prestadores no saben qué cobrar, no pasan tarifa, porque dicen, y si te tengo que llevar a la mitad, te tengo que cobrar el doble. Hay una opción, porque la IATA está solicitando que los vuelos vuelen al 100%. Entonces, si eso se aprueba, y bueno, en el terrestre debería ser igual, porque si vienen todos juntos en el avión, en un bus también podrían ir todos juntos, ¿no es cierto? Pero son todas las incertidumbres que hoy por hoy tenemos y lo que hacen ver que a cortito plazo el turismo no va a estar abierto. Y le reitero, no sabemos tampoco qué provincias quieren activar. Hay muchas provincias que todavía están en fase 1. Yo te hago la última pregunta de mi parte, la dejo que cierre Marcela. Lo cubrimos mucho este año, el 10 días, 7 noches Mar del Plata, 7 días, 5 noches Carlos Paz, cualquier destino, cataratas. Si yo voy, te llamo hoy a la agencia y te digo, mira, quiero para el 1 de enero salir con mi familia 10 días, 7 noches a Mar del Plata. ¿Qué me decís vos como operador turístico, como agentes de viaje? Bueno, en verdad hay muchas determinaciones. Yo primero te aconsejaría que, bueno, que si querés viajar, pero va a ser muy posible que tengamos muchos cambios. Y hay que estar abiertos a esos cambios, ¿no es cierto?, como pasajeros. Lo cual es otra problemática porque sabemos que uno tiene tal vez las vacaciones definidas, digo, las vacaciones laborales, ¿no?, definidas para esa época. ¿Qué más quisiera yo decir? Que sí, vayan y compren ahora. Pero bueno, justamente en la última ley ha salido esta promoción que todo aquel que compre un producto turístico, un paquete turístico, en el 2020, va a viajar en el 2021 y le devuelve el gobierno un 50%, que todavía no tenemos la reglamentación, así que no sabemos si será una tarjeta de débito o una billetera virtual, para poderlo gastar en ese viaje. Lo cual eso es fantástico y ayuda muchísimo. Pero nos falta la otra partecita, vamos a poder ir en enero a Mar del Plata. Hoy se puede vender, hoy lo podemos vender, pero sujeto a cambio si todo esto sigue bloqueado, ¿no es cierto? Claro, o sea, te compras el pasaje, pero el cambio sería, o el día, la fecha, como ha pasado también con pasajes internacionales, que a veces te lo dejan abierto un año porque pueden pasar determinadas cosas, y ¿pueden haber también cambios en los costos o se mantienen los costos? No, se mantendrían los costos. Hoy hay un, en el artículo, en uno de los artículos de la ley que se publicó antes de ayer, se mantienen hasta un año, o sea, ya está por la ley. Lo podemos mantener un año, después del año habría que hacer devolución. Bueno, muy linda charla. Sí, sí, vamos a seguir hablando seguro. Largo y tendido, pero bueno. No, aparte la gente en su casa quiere saber qué hago, la verdad que hoy la gente está con mucho miedo, estamos todos con mucho miedo porque te genera esto que todavía no sabemos qué va a pasar en el país. Nada, esperemos que las cosas mejoren, que dentro de un tiempo, que pase un mes y medio, dos, y tengamos otro panorama en Mendoza, en Argentina, y que aunque sea dentro del país, podamos salir en el verano. Abrazo para vos y para Sergio Sánchez. Bueno, muchísimas gracias y lo que necesiten. Bueno, bueno. Muchas gracias. Y que el turismo se reactive porque hay mucha gente que se ha quedado sin la oportunidad de ganar un peso y tiene que salir a buscar esa moneda, ese billete de otra manera, trabajando, buscando alguna otra profesión u oficio aquí en la provincia y en gran parte del mundo. Claro, porque el turismo implica la verdad mucho, no solamente la agencia de turismo que te vende un determinado paquete, aquel que tiene la traffic y la alquilaba para hacer turismo también local o también en... La verdad que es amplísimo, hotelería, gastronomía, eventos, la verdad que es un sector muy grande y ha sido el más castigado en esta pandemia. Gracias. 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 Gracias.